Con las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Seteo y pulsándome la rima Con mi limón de amigos que parece que latina Destruzándome la tarima ¡Fuera! 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 ¡Fu Que te voy a poner a sudar Gracias a Dios que venimos pegando Y en todas las radios estamos tronando Sonando a matar y nunca vamos a parar Porque miles de canciones no las vamos a inventar Y poniéndole estilos, aplausos y latinos Formando este ritmo, nosotros seguimos Muchos por ahí que nos quieren imitar En la ropa que en el baile y en la forma de cantar Pero lo que nos voy a decirles es que no lo van a lograr Tanto sueño de trabajo nadie nos lo va a quitar Gente contenta lo va a comprobar Me levanta la mano si se ponen a sudar Ninguno así que en el cintura Así tremendo con esta sabrosura Ninguno así que en el cintura Dale por adentro, dale por adentro Mano, 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 arriba 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 Que te voy a poner a sudar 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 Un, dos, tres y seguimos otra vez Brincando, brincando, te vas a enloquecer Que es lo que tú esperas para empezar a moverse Si este ritmo no te gusta te vamos a convencer Que te empujes a bailar, que le empieces a gozar Y eres aburrido que juntes en tu lugar Me comete para afuera, no te vayas a asustar Porque hay un perro grandejo que podíamos matar Venimos aquí empezando, terminando y botando la casa Ajá, las paredes Con mi ritmo se derrumba Es uno de mis que te dejado sin rumbar No te me enredes Si te hace que no se des Because I am just the only one Not the magic one Say the only one Ajá El número uno Con este sabor ninguno Con este sabor ninguno Mano, 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 arriba Mano, 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 arriba Mano, 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 arriba Y mano, 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 arriba Que te voy a poner a sudar 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 Que te voy a poner a sudar